Saludos con todos, mi nombre es Inti Kondo Primero quiero agradecerles por su tiempo Me he visto en la necesidad de hacer este video Por la coyuntura actual que está pasando el país En relación específica a los videos que están circulando De diferentes personas venezolanas Hablando tal vez de una forma no muy decorosa Sobre el componente indígena ecuatoriano No voy a poner ejemplos, ni voy a citar nombres Ni voy a poner videos porque me parece algo completamente aislado Del que no merece en cierta manera continuar Haciendo énfasis en algo que ustedes ya muy bien saben Debido al poder de la red social Creo que yo como indígena que soy Tengo que hacerles conocer a estas personas extranjeras Que han migrado al Ecuador en diferentes situaciones De diferentes países Para que comprendan cuán importante es el componente indígena Dentro de la sociedad ecuatoriana El componente indígena en la sociedad ecuatoriana Es sumamente amplio Y nosotros constituimos una mayoría absoluta Por el simple hecho de que nuestro país No está constituido solamente de un tipo Digamos de rasgos específicos O fenotípicos En términos anatómicos, genéticos Sino que somos realmente una mezcla constante De muchísimos lugares Tenemos rasgos que pudieran de alguna manera Ser interpretados Tal vez no muy estéticos Para las poblaciones aledañas o externas Que vienen al Ecuador Sin embargo, este no es el punto de la discusión Solo es una pequeña referencia a lo que pasa Y a lo que somos en el Ecuador Debido a que en el Ecuador Nosotros los indígenas constituimos una mayoría También tenemos nuestro poder Para poder elegir lo que nosotros queremos Para nuestro beneficio Eso, por supuesto Aplica para toda la gama Extendible Dentro de lo que implica la palabra En toda la extensión de la palabra Quiero decir Pero Claramente El componente indígena Dentro de la sociedad ecuatoriana Adolece De una falta de respeto constante Dentro de la sociedad ecuatoriana mismo Por parte No solamente de los grupos extranjeros Sino parte también De los grupos indígenas Contra indígenas Entonces creo que Nuestro respeto Digamos Ha sido impuesto a la fuerza De alguna manera Para poder permanecer ahí Y creo que Esto es algo que Las personas que han migrado al Ecuador No entienden Porque simple y llanamente No saben de la historia ecuatoriana Entonces en este sentido Quiero decir que Gran parte de los comentarios Que se han emitido En forma Irrespetuosa Vamos a decirlo Por parte De personas Muy muy aisladas Sobre los indígenas Solamente son expresiones Que responden A intereses propios Que de alguna manera Son expresados Bajo responsabilidad propia Y creo que me veo En la necesidad Y en la obligación De hacer entender Al resto también De que dichas expresiones Irrespetuosas Por supuesto No representan A un conglomerado Mucho más grande Que es El pueblo venezolano El pueblo colombiano El pueblo cubano Y todo el grupo De inmigrantes De diferentes nacionalidades Que se han radicado En el Ecuador Entonces Yo quisiera Como indígena que soy Y hacerles saber Que mi postura Respecto a estos comentarios Inadecuados Irrespetuosos No solamente Me falta el respeto a mí Sino a toda mi historia A todo lo que implica Mi idioma A todo lo que significa También Mi identidad indígena Mi lengua Pues Mis costumbres Mi forma de ver la vida Y les recomendaría Por supuesto No solamente A las personas locales Ecuatorianas Sino A los turistas A las personas extranjeras Que visitan el Ecuador Que traten por supuesto De entender El componente Indígena ecuatoriano Porque Tal vez Lo que parece Muy raro Para ustedes Para nosotros Es muy normal Y no es porque Nosotros Tal vez No seamos educados O seamos exagerados Sino porque Que nuestra cultura Se ha evolucionado En esa forma Dentro de esos marcos De Tal vez Mucha amabilidad O extrema violencia Depende de De la perspectiva En la que lo vean Entonces Bueno Nada más Me queda decirles Que estoy agradecido Por la cantidad De Extranjeros Que puedan ingresar Al Ecuador Con diferentes Extensiones De visados Y permisos Migratorios Pero también Es necesario Recordarles Que Ellos Como residentes Extranjeros Que son en el Ecuador Deben por supuesto Regirse A la ley ecuatoriana A los costumbres Ecuatorianas Al idioma ecuatoriano Que No es solamente El español Sino también El quichua Y otros idiomas De otros pueblos Autóctonos Primigenios Y Creo que Ante todo Debe primar El respeto Entre las personas Porque no es necesario Tener un título De phd Para decir Si este es educado O Ser una persona Completamente ignorante En términos académicos Para decir No, este no es educado Yo creo que El sentido de humanidad El sentido común Es algo que es Inherente En todas las poblaciones Alrededor del mundo Entonces Mi recomendación es que Tratemos de sobrepasar Este problema No inmiscuyamos más No favorezcamos más La xenofobia No compartamos contenidos Que realmente No aportan nada Al crecimiento De la población ecuatoriana Ni a la interacción Que se está produciendo Entre locales Y también entre personas Que son foráneas O extranjeras O tienen una permanencia En el Ecuador Efímera En este sentido Pues quiero decirles Que Lo mejor que le puede suceder Al país Es que Vengan extranjeros Traigan Si no traen dinero Pues traigan Sus conocimientos Traigan su trabajo Su fuerza laboral De trabajo Traigan también De alguna manera Sus costumbres Y esto permite A la población ecuatoriana Oxigenarse Renovar su forma De vivir De entender la vida Y de alguna manera Evolucionar también Dentro de estos De estos marcos Que nosotros mismos Hemos desarrollado Entonces Volviendo nuevamente Al tema primario Que son los comentarios De las señoritas venezolanas Que lo han hecho En diferentes formas Y en diferentes maneras Yo creo que solamente Obedece por supuesto A criterios propios Y que Como es lógico No obedece A criterios Que de alguna manera Son Representativos En términos generales O absolutos De la población De la que ellos Vienen Entonces Seamos un poco Más inteligentes Seamos un poco Más proactivos Y aprendamos A crear lazos De unidad Porque Estas personas Que vienen Del exterior Vienen con un bagaje Cultural Completamente diferente Y ellos tienen Que aprender Sobre nosotros Y nosotros Estamos en la obligación De enseñarles Porque ellos no saben Nosotros Así cuando nosotros Los ecuatorianos Vamos a otros países Tampoco entendemos Sus costumbres Sus lenguas Y para nosotros Podrán ser muy extraño Pero ellos Se han desenvuelto Dentro de su De su cultura En una determinada manera Y pues En este caso Debido a la coyuntura Como ya lo manifiesto Nosotros Estamos en la obligación De enseñarles A estas personas Extranjeras Sobre lo que Nosotros somos El ecuatoriano Promedio Hasta donde yo entiendo Por supuesto Es una persona Muy abierta Muy amable Y bueno pues Muy cálida Y tal vez Muy pocos casos Son en que Las personas Se manifiestan En forma xenofóbica Racista Pero es obligación De los ecuatorianos En señales De los extranjeros Como somos Hacer que ellos Se sientan Como en su casa Porque de otra manera Nosotros lo único Que estamos provocando En ellos Es cuadros de depresión El no interés De aprender En nuestra cultura El simple hecho De que ellos Tengan que estar En forma constante En unas áreas Diferentes De las que ellos vienen No facilita Nuestro mal comportamiento A que ellos se incluyan En la sociedad Ni que nosotros Aprendamos de ellos Entonces Pienso que Es simplemente El hecho De mostrarse En la mejor forma Educada Adecuada Y pues Lograr que esas Diferencias Lejos de alejarnos Más todavía Nos unan Y de alguna manera Podamos nosotros Crecer Con ese Con esos conceptos De vida Entonces no los dejemos Llevar por Los comentarios Aislados Que se han dado Por parte De algunos Venezolanos Colombianos Cubanos O como quieran Verlos Seamos inteligentes Entendamos Que eso No representa Por supuesto Ninguna forma De postura Oficial De ninguna nación Porque nosotros Los ecuatorianos También Pertenecemos A un Cúmulo de inmigrantes Muy Muy grande Acuérdense Del feriado bancario Cuántas familias Fueron para Poder vivir A otros países Y las situaciones Duras Que tuvieron Que afrontar Nosotros Seamos Seamos mejores Seamos una mejor sociedad Tratemos mejor A nuestros visitantes A los extranjeros A los turistas A los residentes De los migrantes Como ustedes Quieren Como ustedes quieran Velo Seamos nosotros Ese eje de cambio Y pues Producamos Más felicidad En vez de producir Más enojo Más furia En vez de promover Más racismo Más xenofobia Hagamos que La vida De estas personas Sea más Llevadera Porque Ellos también Nos necesitan Y nosotros También los necesitamos Entonces Nada más Eso Mis estimados Dramitas Y caballeros Como siempre les digo Les agradezco mucho Su atención Y como siempre Les digo también Por favor Coman sanamente Estudien mucho Y pues Conmigo Nos vemos ¡Gracias!